Cuando ustedes están evaluando un límite y les está quedando, o sea, están evaluando y les queda un número, un número C, dividido infinito, o sea, ese C representa cualquier número, positivo, negativo, lo que sea, eso en límite es cero. Eso sería cero en límite. Si yo tengo un número dividido en cero en límite, eso va a ser infinito. Y para ver el signo hay que hacer laterales. Sí, pero ya lo vamos a ver en detalle. Acá lo que quiero es que les quede claro es esto. Si yo tengo un número dividido en infinito, eso vale cero. Y si tengo un número dividido en cero, eso vale infinito. Pero chicos, esto es mentalmente. No vayan a escribir eso porque puede dar lugar a error conceptual, porque la división en cero no existe y el infinito no existe. O sea, ustedes mentalmente se tienen que dar cuenta de esto. Si me queda un número sobre infinito, bueno, eso vale, tiende a cero, ¿sí? Se los voy a tachar ahora porque es solamente una ayuda para que ustedes tengan en cuenta, pero no puede de ninguna manera esto estar escrito. Es una ayuda nada más para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos acá. Bueno, cuando el resultado de un límite es infinito, o sea, estamos evaluando un límite, me quedó un número sobre cero, ese resultado va a ser infinito. Ahí nosotros decimos que el límite no existe. Siempre que el resultado de un límite sea infinito, no importan los signos, los laterales, lo que sea, el límite no existe. Pero sí tenemos que plantear los laterales para estudiar el signo. Porque, a ver, si yo, por ejemplo, me da que es infinito, no puedo poner infinito solo sin saber el signo, porque estoy dando por sentado que es infinito positivo. Tienen que evaluar los laterales. Vamos a trabajar acá para que quede mejor, más claro esto. Sí, empezamos con los ejercicios. Yo tengo límite con x tendiendo a 2 de 3 sobre x menos 2. Bueno, cuando x tiende a 2, fíjense en que me está quedando cero en el denominador y arriba me está quedando un número. O sea, que me está quedando un número sobre cero. Esto tiende a infinito. Pero no puedo poner igual a infinito hasta que yo no vea el signo. Y para ver el signo, tengo que plantear los laterales. ¿Sí? Entonces, me voy a ir a plantear límites laterales. Cuando x tiende, les pongo ahí y vamos a estudiarlo bien, chicos, porque a veces esto les cuesta entender. ¿Sí? Voy a graficar la recta real. Ubiquemos el 2. Cuando yo planteo laterales, voy a usar otro color. Si me acerco a 2 por izquierda, quiere decir que x está tomando un valor muy cercano a 2 por izquierda. O sea, más chiquitito. Por ejemplo, puede ser el 1,9999. Bueno, pongamos 1,99. ¿Sí? Así no escribo tanto. Y si me acerco a 2 por derecha, quiere decir que x va a estar tomando valores muy cercanos a 2, pero mayores. Como por ejemplo el 2,001. Y esto es porque acá es necesario que ustedes hagan este análisis, me lo pueden hacer mentalmente, para poder evaluar el signo. ¿Sí? Para que les quede claro este tema. Entonces, vamos a ver primero lateral izquierdo. ¿Sí? Ya sabemos acá, le voy a poner en negrito. ¿Sí? Ya sabemos acá que el límite cuando x tiende a 2 de 3 sobre x menos 2, me queda un número sobre 0. Eso tiende a infinito. Pero yo no puedo poner resultado infinito hasta no ver el signo. Para ver el signo, me voy a plantear límites laterales. Entonces, vamos a plantear x tendiendo a 2 por izquierda. Si x tiende a 2 por izquierda, quiere decir que toma números muy cercanos a 2, pero más chiquitos. Por ejemplo, el 1,99. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo estoy reemplazando acá. Cuando están evaluando el signo, chicos, reemplácenlo así mentalmente. ¿Sí? Para darse cuenta. Bueno, 1,99 menos 2 va a prevalecer el signo del menos 2. O sea que abajo me va a quedar negativo. Y arriba, como está el 3 positivo, me queda positivo. Como es una división, más por menos me queda menos. Por eso decimos que cuando x tiende a 2 por izquierda, el resultado del límite es menos infinito. ¿Sí? Ahora, cuando x tiende a 2 por derecha, tomo un valor muy cercano a 2, mayor que 2. O sea, lo que yo voy a reemplazar acá, por ejemplo, puede ser el 2,001. Que yo lo puse ahí. ¿Sí? Cuando lo reemplazo, va a prevalecer el signo de este, porque es mayor que 2. O sea, que abajo me va a quedar positivo. Y arriba ya tengo positivo. Más por más, me queda más. O sea, que el signo va a ser más infinito. A ver, quizás ustedes se podrían preguntar por qué es importante hacer esto de los laterales y los signos, si ya sabiendo que da infinito, el límite no existe. Esto es importante para cuando van a graficar. ¿Sí? Cuando yo voy a graficar, vamos a graficarle esta función, 3 sobre x menos 2. Trazamos el eje y el eje x. ¿Sí? Me estaría quedando ahí. ¿Bien? Voy a hacer la flechita para que quede prolijo. Y vamos a ver lo que les quiero mostrar. ¿Sí? Estamos evaluando el límite con x tendiendo a 2. A 2. ¿Sí? O sea, acá estaría el 2. ¿Bien? Ya sabemos que da infinito. O sea, que ahí vamos a poner una línea de puntos, una línea vertical de puntos, porque sabemos que da infinito. Bien. Ahora vamos a analizar lo que obtuvimos. Tuvimos gráficamente para que ustedes lo vean. ¿Sí? Cuando x tiende a 2, si x tiende a 2, lo voy a hacer con el color que lo trabajamos, x tiende a 2 por izquierda, o sea, por este lado, por izquierda, ¿qué pasa con la función? Se me va hacia menos infinito. O sea, se va a ir acercando hacia 2 sin tocarlo, pero o sea, es como que decrece indefinidamente. Se va hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, este estudio es necesario para cuando yo voy a graficar, porque yo sin saber más nada de la gráfica, ya me doy una idea de qué va a pasar con la gráfica cuando x se acerca a 2. Si yo no hubiese visto los laterales, no puedo decir esto. ¿Sí? Bien, vamos a graficar 3 sobre x menos 2. Tenemos 3 dividido x menos 2, y esta sería la gráfica. Y voy a poner la recta x igual a 2 para que lo vean mejor. ¿Sí? Ahora la vamos a alejar un poquito para que lo puedan ver. Cuando nos acercamos a 2 por izquierda, fíjense en qué pasa con la gráfica, ¿sí? Se me va hacia menos infinito. Es lo que yo les hice un bosquejo chiquito ahí, ¿sí? Y si me acerco a 2 por derecha, se va hacia más infinito. Si yo no hubiese hecho el estudio de los laterales, no puedo hacer ninguna lectura acerca de la gráfica, ¿sí? Por eso es que se les toma incompleto, ¿sí? No plantean los límites laterales. Volvemos de vuelta acá. Bien, veamos en este caso. Límite con x tendiendo a 2 de 3 sobre x menos 2 al cuadrado. En este caso, chicos, no es necesario hacer lateral. ¿Por qué? Fíjense en que arriba tenemos 3 positivos. ¿Sí? Arriba tengo el 3 positivo. Abajo tiende a 0. Esto tiende a 0. Pero como está elevado al cuadrado, siempre va a tender a un valor cercano a 0. O sea, va a tender a 0. Y va a tender a signo positivo. Porque al estar elevado al cuadrado, lo que sea que haya ahí, se me hace positivo. Entonces, si yo tengo positivo arriba y tengo positivo abajo, el resultado del límite va a ser positivo. Entonces, esos casos particulares, donde la variable está elevada a una potencia par, no es necesario hacer los laterales, ¿sí? Y bueno, quedaría este para ver. ¿Qué? Lo vamos a saltear, chicos. Sí, porque no es del práctico. ¿Sí? Después, si quieren, véanlo ustedes en la gráfica o véanlo en el video, si lo vimos a la mañana. No es necesario. O si no se quieren que lo veamos o no. Planteenlo ustedes después si les sale, si no les sale, o sea, si les interesa, porque tampoco es del práctico, ¿no? Y si no, me consultan. Vamos acá. Vamos a plantear indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Vamos a tratar este tipo de indeterminaciones. ¿Sí? Cuando estamos ante una indeterminación del tipo, infinito sobre infinito, o sea, si a mí me queda infinito en el numerador, infinito en el denominador, esto es indeterminación. Hay que salvarla, ¿sí? Para salvar este tipo de indeterminación, lo que vamos a hacer es sacar factor común la variable elevada al mayor grado que aparece en la expresión. En el numerador saco el mayor grado del numerador y en el denominador saco factor común el mayor grado del denominador. Esa es la forma de salvar este tipo de indeterminación. ¿Sí? Ahora, hay algunos casos particulares en donde no es necesario hacer esto. Lo pueden hacer para que esté más completo, pero si no lo hacen y lo justifican, como yo les voy a decir ahora, también está bien. Si yo tengo una racional donde el denominador y el numerador son polinomios, nosotros podemos concluir el resultado del límite haciendo un análisis de los grados de dichos polinomios. Por ejemplo, esta situación. Tengo el límite con X tendiendo a infinito. Eso es lo que estamos por evaluar. Arriba tenemos un polinomio, abajo otro polinomio. ¿Sí? Entonces, yo puedo concluir el resultado de este límite sin necesidad de sacar factor común X al mayor grado y lo que les dije antes, viendo los grados de los polinomios. ¿Sí? Primero, si el grado del numerador, que es N, es menor que el grado del denominador, o sea, el grado del numerador es más chico que el del denominador, el límite vale 0. Y lo justifican poniendo esto. Como el grado del numerador es más chico que el del denominador, es menor, el límite vale 0. Si pasa al revés, si el grado del numerador es mayor que el del denominador, el resultado del límite va a ser infinito. Y el signo va a depender mucho de lo que haya acá. ¿Sí? Ahí sí van a tener que ver un poquito para determinar el signo. Y en caso que tengan el mismo grado, el resultado del límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. O sea, sería A sub N sobre B sub M. En caso que tengan el mismo grado los dos. ¿Sí? Vamos a trabajar, a ver, en estos ejercicios, son cinco ejercicios que elegí del práctico, para que veamos, algunos del práctico, otros no, creo. Este que está acá. A ver, en este caso, chicos, podemos, arriba tengo un polinomio, abajo también tengo un polinomio. Si quieren, podemos hacer el desarrollo del cuadrado del binomio para verlo mejor. Me queda así. ¿Sí? Bueno, me voy a evaluar el límite. ¿Cómo lo evalúo? Como si tuvieran un número. Agarro mentalmente, ¿no? No lo escriban a eso. Mentalmente reemplazo el menos infinito en el lugar de X. Y fíjense que me está quedando infinito arriba, infinito abajo. Eso es una indeterminación y hay que salvarla. La forma de salvarla era sacando factor común arriba, el mayor grado, que es X al cubo, y abajo, el mayor grado de abajo, que sería X cuadrado. Pero como en este caso, yo lo hice así, pero antes quiero que lo veamos haciendo el análisis de los grados. ¿Sí? Como en este caso, el grado del numerador es mayor que el del denominador, yo puedo decir de que el resultado va a ser infinito. El signo que va a tener infinito va a depender de lo siguiente. Fíjense en que la diferencia de los grados es 1. O sea, arriba, el de arriba tiene un grado mayor que el de abajo. O sea que acá me va a quedar, si yo hago todo ese procedimiento de sacar factor común X al cubo y todo eso, y simplificar, arriba me va a quedar un X. Cuando yo reemplace el menos infinito en ese X, me va a quedar menos infinito. Me termina quedando menos infinito. O sea que haciendo un análisis así a simple vista, este límite vale menos infinito. Ahora vamos a salvarle la indeterminación por el mecanismo, porque capaz que prefieran trabajarlo así. Saco arriba factor común el mayor grado de X. Saco X al cubo. ¿Sí? Cuando hago eso, recuerden que cuando yo saco factor común algo, lo que va a quedar en el paréntesis es la división de cada término en ese algo. ¿Sí? 3X al cubo sobre X al cubo me queda 3. 2X cuadrado sobre X al cubo va a ser 2 sobre X. 5 sobre X al cubo, bueno, queda así. Hago lo mismo abajo, pero el mayor grado abajo es X cuadrado. Me estaría quedando de esta forma. Bueno, ahora simplifico, el X cuadrado se me va con este cubo y me termina quedando un solo X acá. ¿Sí? Y les voy a resaltar acá un poquito algunas cosas. A ver, si X tiende a menos infinito, 5 sobre infinito, vimos que tiende a 0. 2 sobre infinito también tiende a 0. De modo que todo lo que está en este paréntesis va a tender a 3. Abajo, 4 sobre infinito tiende a 0. 4 sobre infinito tiende a 0. O sea que todo lo que está acá tiende a 1. ¿Sí? Pero como yo tengo un X acá afuera y ese X tiende a menos infinito, me va a quedar menos infinito por 3 sobre 1. Eso sigue siendo menos infinito. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado del límite. Bueno, vamos a ver el que sigue. Vamos al 2. A ver, acá tenemos límite con X tendiendo a infinito de 3 a la menos X. ¿Sí? Cuando yo voy a evaluar, bueno, vamos acá porque les voy a escribir también. Cuando yo voy a evaluar, fíjense que esto va en un cálculo auxiliar o lo hago mentalmente o lo hacen en un papel aparte, no tiene por qué estar escrito en el examen cuando están rendiendo. ¿Sí? a mí me está quedando 3 elevado a la menos infinito. Ese signo a menos lo que hace es invertir. O sea que me va a quedar 1 sobre 3 a la infinito. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. 3 a la infinito es infinito. ¿Sí? Si quieren les pongo ese paso también. 3 al infinito es infinito. O sea que me queda 1 sobre infinito y 1 sobre infinito es 0. O sea que directamente puedo poner que el límite vale 0, que es lo que está acá. Fíjense que lo que yo hice es este... Primero lo invertí, me queda 1 sobre 3 a la X, que también está bien. Y recién lo evalúo al límite y me da que vale 0. ¿Sí? Esto, les reitero, chicos, no tiene por qué estar escrito en un examen. Si no, dejen bien en claro que es un cálculo auxiliar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el otro. ¿Sí? Que en este caso tenemos exponenciales. Acá tenemos exponenciales. Yo tengo límite con X tendiendo a más infinito de este cociente. ¿Sí? Cuando X tiende a más infinito, en el numerador tenemos 2 a la más infinito, que eso es infinito. En el denominador, 5 a la más infinito, que también es infinito. O sea que estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y hay que salvarlo. ¿Sí? Estamos ante este tipo de indeterminación. Tenemos que salvarlo. Bien. ¿Cómo vamos a salvar acá este tipo de indeterminación? Lo que yo voy a hacer es sacar el factor común, la exponencial que está arriba, arriba, y la que está abajo, abajo. ¿Sí? Me va a quedar en el paréntesis 1 menos 5 sobre 5 a la X. Vamos a ver acá. Cuando X tiende a infinito, 2 a la infinito me queda infinito. 1 sobre infinito tiende a 0, sumado a 1, todo esto va a tender a 1. ¿Sí? Esto tiende a 1. Y lo mismo acá. 5 sobre infinito tiende a 0, más 1, 1 menos 0 me queda 1. ¿Sí? O sea que el resultado de este límite va a depender de esto. ¿Sí? Yo tengo 2 a la X sobre 5 a la X. Por propiedad de potencia, yo por la propiedad distributiva de potencia lo puedo agrupar. O sea, en realidad sería volver de la propiedad distributiva. ¿Sí? Cuando está así, yo puedo distribuir y me queda esto. Bueno, ahora voy a juntarlo, voy a agrupar. Entonces tengo 2 a la X sobre 5 a la X. Eso es lo mismo que 2 quintos a la X. Esto ya vi que tiende a 1. ¿Sí? Ya vimos que esto tiende a 1. Y por su parte también vimos que esto también tiende a 1. Entonces vamos a ver a qué tiende 2 quintos a la X cuando X tiende a más infinito. ¿Sí? Es como que el 2 quintos se multiplique infinitas veces por sí mismo. ¿Sí? Tenemos 2 quintos por 2 quintos y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense en que el denominador se va a ir haciendo cada vez más grande que el numerador. O sea, imagínense en que estos infinitas veces se están multiplicando el 2 quintos por sí mismo. O sea, que esto va a tender a infinito, a cero. Perdón, chicos, a cero. El numerador se me hace cada vez más grande, mucho más grande que el denominador. Perdón, se me hace mucho más grande que el numerador. De modo que esto que está acá también tiende a cero. ¿Sí? O sea, esto tiende a cero. De modo que cero por uno me queda cero y el resultado del límite sería cero. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo que plantear límites de un cociente y en esos cocientes hay exponenciales, ¿sí? Ante la indeterminación infinito sobre infinito, voy a sacar factor común las exponenciales. ¿Sí? Luego las voy a juntar en una misma potencia X y de esto va a depender el resultado del límite. Si el numerador es más chico que el del denominador, va a ser cero. ¿Sí? Si estaría al revés, si el 5 está arriba y el 2 abajo, va a ser infinito. ¿Sí? Eso es lo que tenían que ver acá, digamos. Veamos este, chicos. ¿Sí? Seguimos con indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. En este caso no estoy teniendo un polinomio arriba. Abajo sí, pero arriba no. Si bien puedo llegar a deducir con el grado de los dos, pero no sería lo recomendable. Es mejor que en este caso salvemos la indeterminación sacando factor común X al mayor grado. Entonces fíjense en, cuando X tiende a menos infinito, me queda acá infinito, al menos infinito al cuadrado es infinito, raíz de infinito, infinito, abajo infinito también. O sea, estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. La voy a salvar. Para hacerlo saco factor común X al mayor grado. El mayor grado de abajo es 1. Y el de arriba, dentro de la raíz, porque primero voy a sacar dentro de la raíz, es 2. Después lo sacaré de la raíz. Vamos por pasos, ¿sí? Bueno, dentro de la raíz saco factor común X al cuadrado. De este término me queda el 1, o sea, X al cuadrado en X al cuadrado va a ser 1, más 2X sobre X al cuadrado va a ser 2X, menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Y abajo lo dejé como está. Al final voy a hacer el procedimiento de sacar factor común X. Acá puedo aplicar la propiedad distributiva de la raíz respecto al producto. O sea, lo divido en el producto de dos raíces y me estaría quedando así. Bueno, acá, chicos, no cometan el error de simplificar. Yo no puedo simplificar el cuadrado con la raíz. Porque, ¿qué pasa si X es negativo? Fíjense que acá, al elevar X al cuadrado, lo estoy haciendo positivo. O sea que, y la raíz de eso va a ser positiva. Esta operación que se está haciendo acá es lo que nosotros llamamos valor absoluto de X, ¿sí? O sea que esto va a ser valor absoluto de X. ¿Sí? Tenemos valor absoluto de X por toda esta raíz. Perdón, chicos. A ver, les decía acá, entonces, que la raíz de X al cuadrado es el valor absoluto de X. ¿Sí? Que es lo que está acá. Ahora, el valor absoluto de X es una función en ramas. ¿Sí? Que va a valer X para cuando X es positivo y va a valer menos X para cuando X es negativo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos ramas, X o menos X, yo pondría acá? Y eso va a depender de a qué está tendiendo X. Fíjense, chicos, que X está tendiendo a menos infinito. O sea, X está tomando valores negativos. Está tendiendo a valores negativos. O sea que entraríamos por esta condición y en el lugar del valor absoluto de X voy a poner menos X. ¿Sí? En el lugar del valor absoluto de X pongo menos X, pero eso es porque X tiende a menos infinito. Si X estaría tendiendo a más infinito, pongo la otra ra. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta por si les toca alguna vez un ejercicio así. Bueno, acá simplifico los X y me está quedando de esta forma. Y ahí ya podemos ir a evaluar, chicos. ¿Sí? Fíjense en que... A ver, tenemos... 1 sobre infinito es 0, 2 sobre infinito es 0, o sea que todo esto tiende a 1. Con la raíz tiende a 1, pero como tiene ese menos, tiende a menos 1. Abajo tenemos 1 sobre infinito es 0, 1 más 0 va a ser 1. O sea que esto, que está acá, va a tender a 1. Menos 1 sobre 1 me queda menos 1. ¿Sí? Díganme si no se entendió, chicos, porque por acá este se puede prestar ahí para que se confundan por el tema del valor absoluto. ¿Sí? O sea, acá es... Esto es definición de valor absoluto. Pongo esta rama, menos X, porque X está tendiendo a valores negativos. Después ya sale solo, ¿sí? Bueno, pasemos al que sigue. Este ejercicio es importante y se presta mucho a confusión. Es del práctico. Ya les voy a mostrar cuáles son, de todos los que vimos, son del práctico, ¿sí? Les piden estudiar este límite. Y antes les voy a hacer acá algunas aclaraciones. Tenemos que estudiar el límite con X tendiendo a 0 de esto, ¿sí? Primero lo evaluemos para E a la 1 sobre X. ¿Sí? A ver. Quiero estudiar el límite con X tendiendo a 0 porque de eso va a depender todo, ¿no? De E a la 1 sobre X. Bueno. ¿Qué diríamos acá? Si yo no me doy cuenta de algo, ¿qué diría? Si X tiende a 0, me queda 1 sobre 0, que es infinito. E a la infinito va a ser infinito. ¿Sí? O sea que el resultado da infinito. Pero, ¿qué pasa si yo me estoy acercando a 0 por izquierda? O sea, valores negativos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a plantear las dos posibilidades que tenemos. Me voy a plantear los laterales porque dependiendo de los límites laterales nosotros vamos a concluir, ¿sí? Chicos, este es del práctico, así que si lo quieren anotar, tenemos límite con X tendiendo a 0 por izquierda de E a la 1 sobre X. Y me voy a evaluar el límite con X tendiendo a 0 por derecha de lo mismo. Bueno, me voy a usar otro color para que va a ser como el cálculo auxiliar, ¿sí? Cuando X tiende a 0 por izquierda, si vamos a la recta real, ubiquemos el 0, X tiende a 0 por izquierda, quiere decir que X va a tomar valores cercanos a 0 negativos, porque por izquierda a 0 estarían los valores negativos, ¿verdad? O sea que acá me va a quedar, cuando yo reemplace esto en un cálculo auxiliar, chicos, ¿sí? E a la 1 sobre un valor cercano a 0 negativo, ¿sí? Y esto va a ser igual a E a la menos infinito. 1 sobre un valor cercano a 0 negativo va a ser menos infinito. ¿Sí? Y si yo tengo E a la menos infinito, esto me va a quedar 1 sobre E a la infinito. ¿Sí? Sería 1 sobre E a la infinito. Recuerden que el menos invierte, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Eso sería para cuando X tiende a 0 por izquierda. Si yo me acerco a 0 ahora por derecha, X va a tomar un valor muy cercano a 0, pero positivo. O sea, me va a quedar E a la 1 sobre un valor cercano a 0 positivo, que eso va a ser infinito. 1 sobre 0 positivo es infinito. O sea, que acá me queda E a la infinito y E a la infinito va a ser infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense, chicos, todo esto, chicos, por favor, cálculo auxiliar. ¿Sí? Que yo voy a concluir este límite según los laterales, ¿sí? Le pongamos el color rojo de vuelta. Vamos acá. Este límite va a valer 0 y este límite que está acá va a valer infinito. ¿Se entiende, chicos, esto, este concepto? Sí, profesor. Sí, bueno. Tenemos que hacer lo mismo para acá. O sea, ya tengan en cuenta que yo ya sé cuánto vale E a la 1 sobre X, ¿sí? Y ya he visto que todo va a depender de si me acerco a 0 por izquierda o derecha. Entonces, directamente me voy a plantear los laterales, ¿sí? Si X tiende a 0 por izquierda, yo sé que esto, o sea, acá se los anoté yo, ¿no? Por izquierda, E a la 1 sobre X tiende a 0. ¿Sí? O sea, esto tiende a 0. Esto que está acá también tiende a 0. Y me está quedando 1 sobre 1, que es 1. Por el contrario, si X tiende a 0 por derecha, que está acá escrito, E a la 1 sobre X va a tender a infinito. O sea, esto tiende a infinito y el de abajo también. Entonces, en ese caso, estamos ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito que hay que salvarla. Vamos a salvar la indeterminación. ¿Cómo salvamos cuando teníamos exponenciales? Saco factor común, la exponencial. ¿Sí? En el paréntesis me va a quedar 1 sobre E a la 1 sobre X más 1. Y en el otro paréntesis, 1 sobre E a la 1 sobre X menos 1. Este se me va con este. Y cuando evaluamos, esto tiende a 0 y esto también. O sea, que me queda 1 sobre menos 1, que va a ser menos 1. Conclusión. El límite lateral izquierdo en 0 dio 1 y el derecho dio menos 1. O sea, nos dieron diferente. Eso quiere decir que el límite no existe. ¿Sí? Que a mí me faltó concluir acá. Pero pongan que el límite no existe. Bueno, chicos, quedaría el último por hoy. ¿Sí? Que la verdad que es mucho contenido, pero también estamos muy jugados de tiempo. ¿Sí? Sería esto. ¿Sí? A ver, cuando yo les comenté también que se les puede presentar una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Cuando yo estoy ante esa indeterminación, lo que voy a hacer es convertirlo en un cociente, de modo que a mí me quede una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? Quizás ahí tengan que salvarla, como ya saben, sacando factor común, la variable al mayor grado, o quizás ya se acomoda todo y no sea necesario. ¿Sí? Cuando t tiende a infinito, fíjense en que esto, esta raíz, tiende a infinito. Y este t que está acá también tiende a infinito. O sea que estamos ante una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Acá no tengo una, a ver, una resta o suma de fracciones para poder trabajarlo así y llevarlo a una racional. En este caso, tengo una resta y hay una raíz. Y siempre que pasa eso, me voy a dividir, multiplicar y dividir por el conjugado. Eso es lo que hice. Multiplico y divido por el conjugado de este. O sea, le cambio el signo a esto que está acá. ¿Sí? Bueno, acá me queda la diferencia de cuadrado factorizada. Lo expreso como diferencia de cuadrado. Tenemos la raíz de t cuadrado más uno, elevado al cuadrado, va a ser esto. ¿Sí? Menos el t al cuadrado. Y abajo queda como está. Fíjense en que acá se acomoda solo, porque se me simplifican los t cuadrados y ya no me está quedando indeterminación. Me queda un 1 arriba y abajo está la variable t, o sea que abajo tengo infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Sí? Y con eso estaría este ejercicio. Bueno, chicos, para la clase que viene vamos a trabajar con el límite notable trigonométrico. ¿Sí? Y vamos a trabajar con la indeterminación 1 al infinito que vamos a ver estos dos límites notables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!